En los últimos días de mayo 1926 la señorita Dorothy Garrod, acompañada por la señora Harry Milton, hicieron una excursión al norte del campo de Gibraltar, para tratar de encontrar algunas pinturas rupestres en esta zona, aunque es menos montañosa que al oeste, hay varias rocas areniscas prominente. Exploraciones con Breguil a lo largo de la costa mediterránea el mes anterior no había arrojado ningún resultado, y las damas ahora dirigieron sus investigaciones a una roca perforada por un túnel natural, llamada por ello la Horadada, que domina la meseta circundante. Los llanos de la Horadada, se sitúan cerca del puerto de Liguerón, a 6 kilómetros de San Roque. Es visible desde la lejanía, la parte alta está atravesada por una vertura natural, que contiene unos pocos dibujos diferentes de los otros, ahora ilegibles, pero que existieron en el pasado. En un lado hay un animal pectiliforme con cuatro patas, uno cabeza y una cola larga, también pudo ser hecha la columna vertebral, habiendo sido parcialmente borrada por la degradación de la roca. A la derecha hay dos patas, restos de un segundo animal similar. El pigmento es de color rojo brillante, mucho se ha desvanecido y hay otros rastros vagos del mismo color al lado. En el otro lado de la cueva hay un dibujo de una pequeña ramificación en buen estado de conservación de color rojo pardusco, difícil de ver debido a su posición y el enrojecimiento natural de la roca, que se compone de puntos diminutos en línea. Cerca hay una visible línea oblicua de punto similar. La semejanza de esta pequeña figura a otra en las palomas es notable.